Desde la cuna del Santiago, Guasicancha, un pueblo con cultura musical. Esta es tu orquesta, hijos, hijos de Huancayo. Siempre cultivando lo nuestro, el director Elías de la Cruz y Aranga y el subdirector Álvaro de la Cruz. ¡Gracias! ¡Qué bonito se baila el Santiago con los hijos, hijos, hijos de Huancayo! ¡No hay otro! ¡Somos los únicos! ¡Claro! ¡Los mejores en Santiago! ¡Hoy seguido! ¡Con ellos yo me bailo! ¡Con ellos yo me gozo! ¡Y me tomo y me brindo! ¡Ajá! 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 ¡Aj Así, gocemos y bailemos Con el estilo santiaguero de la orquesta Auténticos hijos de Huancayo Vayas donde vayas, no habrá otro Son los únicos en su género Auténticos hijos de Huancayo Para nuestros amigos Del señor de Uruguay En Torino, Italia ¡Alaja! ¡Alaja! ¡Alaja la criata! ¡Alaja la criata! ¡Alaja! ¡Alaja la criata! ¡Alaja la criata! ¡Alaja la criata! ¡Alaja la criata! ¡Alaja! ¡Alaja la criata! Siempre triunfando, auténticos hijos de Huancayo ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!